hola chicas que tal como están espero que se encuentren muy bien aquí les dejo este maquillaje muy natural para el día a día y si tú eres estudiante te queda perfecto vamos a comenzar teniendo bien hidratada nuestra piel aplicando un protector solar en este caso yo utilizo el de eternal secret y un primer si no tienes no te preocupes si sellas bien el maquillaje te puede llegar a durar casi igual que un primer yo utilice este de adara y luego vamos a proceder a aplicar corrector en nuestro rostro si tú no necesitas tener correcciones entonces utilizarlo como primer para sombras para tu párpado si tú no tienes un primer en caso de que tengas pues bueno omitelo yo lo voy a utilizar como las dos cosas como primer y como corrector porque así comúnmente yo me maquillaba cuando era una estudiante universitaria luego vamos a aplicar nuestro polvo ya sea tu base no sé que te quieras aplicar en el rostro yo voy a aplicar este polvo nada más sencillo trataré de cubrir lo que son las ojeras y al finalizar sólo aplicaré con una brochita de mofeta en todo mi rostro después pasaré a agregar lo que es un delineado pegado a mis pestañas inferiores digo perdón a mis pestañas superiores y lo haré un delineado grueso que no importa que no sea perfecto voy a dejar una parte de mi primer tercio sin delinear porque quiero que quede al natural voy a utilizar este octeto de viso es el número 9 voy a tomar el tono capuchino y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil difuminando muy bien esa línea que hice anteriormente cabe mencionar chicas que esto es algo tardadito así que pues cada quien agarra su mejor forma solamente tienes que difuminar y ir alzando o llevando la sombra hacia la cuenca no importa que el trazo no te quede perfecto porque luego vamos a difuminar luego del mismo octeto vamos a tomar esta sombra que es como naranjita y la vamos a aplicar en la cuenca vamos a difuminar cualquier línea que nos haya quedado muy fuera de lugar por decir así también vamos a limpiar lo que es la cuenca solamente para que se vea de otro tono de otro color y se vea padre y así es como se ve chicas luego vamos a proceder a hacer nuestras cejas yo en este caso lo hice con este lápiz de amus y luego vamos a iluminar nuestro huesito de la ceja yo voy a utilizar el tono vainilla de bisu la verdad es que me gusta porque se ve muy natural después voy a proceder a utilizar dos correctores el primero es el sable de bronce o sand bronce bronce sand de Mary Kay para contornear se ve muy natural la verdad es que yo solamente lo utilizaba como rubor pero nunca me había dado cuenta que era muy padre para ayudarte a contornear el rostro vamos a definir los lugares que queremos dar sombra y vamos a aplicar nuestro rubor y en este caso yo voy a aplicar este el tono durazno de bisu el que más me gusta es el tono 4 pero ese ya se me acabó hace y no lo he vuelto a comprar pero pues hay que darle uso a lo que tenemos voy a utilizar este labial de la línea trendy de arabella la verdad es que me gusta bastante y si tú eres una jovencita créeme que todo gloss te va a quedar perfecto en diferentes tomas vamos a ver cómo se ve y así quedó chicas vamos a aplicar nuestro rimel a tu gusto puedes aplicar dos, tres capas yo solo apliqué dos y también en las pestañas inferiores que no yo no apliqué nada porque no quiero tampoco resaltar lo que son mis ojeras y vamos a delinear si quieres chicas pero pues yo ya no volví a delinear aunque hay veces que si lo he hecho y me gusta mucho ese efecto que queda cuando la parte del lagrimal queda libre de maquillaje y pues...